Tan bella como ninguna, se levanta con el sol y se esconde con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz. Tan bella como ninguna, se levanta con la luz.